El día de hoy les traigo la agenda semanal, acaba de salir hace un momento amigos El día miércoles tenemos descuento en las placas, vale, las placas de este pase que va a acabar El día jueves tenemos recarga de moto, que la recarga en la moto se me hace X, se me hace muy X Después va a salir, se los aseguro, después va a salir esa moto otra vez Vale, el día viernes tenemos evento web de la 1887 de la suerte, vale, que yo creo que va a salir muy caro la verdad Porque la skin si está muy buena, muchos la van a querer porque ya saben, es la escopeta de los mancos dicen por ahí No es cierto, yo no digo eso, eso dice la gente, la francopeta Vale, el día sábado, el día sábado con Pierris tenemos recarga, no perdón, pre-orden del pase de lita amigos Que va a dar este sartén que está muy guapo, la verdad Y vamos a tener descuento en estas skins el día sábado amigos Vale, en la tienda, en la tienda, en la tienda El domingo, el domingo va a haber evento web de estos francotiradores Vale, que son skins nuevas, pero pochas, son skins pochas El día lunes, ruleta mágica, elfo azul, este elfo ya había salido anteriormente Así que es una skin reciclada Por lo que a mí no me importa, está muy fea, todo lo demás ya lo tengo La luqueta, esa mochila también la tengo Esta caja, creo que también ya la tengo Y recarga del bat, del bat, el bat también es reciclado Pero este bat es diferente al que teníamos antes Era un bat rojo, ahora es un bat azul Vale, y van a salir skins de armas que también salieron anteriormente Que salieron en una ruleta de la suerte Y esta fue la skin de la arma royal anterior Y el día martes, compis, tenemos el nuevo pase elite Que la verdad, eh, deja mucho que desear, eh Bueno, pues no es cierto, no, está chévere, está chévere el pase elite Vale, así que eso sería todo de la agenda semanal amigos Muy chévere, muy bonito Pero, eh, tranquilos a la semana, vale Para que así ahorremos diamantes para lo menos importante que hace la casa de papel Eh, que va a llegar esta semana, no, la siguiente Ahora sí, sí va a llegar, compas, vale Así que, eh, los dejo Cuídense mucho Y nos vemos en un próximo video, máquinas Adiós